Mira dime, los de la X papi, los de la X, el piqui, rompe piqui, escucha, sin hablar malo, dale clase Mara, ey, hoy ando con borreros, somos la metamorfosis, tantos palos guardados me preguntan si soy almero Me corren las finas, sigan compartiendo cuero, soy en este equipo porque pongo a Dios primero Hoy me levanté del lado derecho, pa' esto yo estoy hecho, es costumbre lo que siembro lo cosecho Con Cristo estoy dando fruto aunque el camino esté estrecho, me conocerán por eso y las pistas se van de pecho Dicen que son reales y los que cantan no lo viven, se creen que por ser artistas las mujeres lo eligen Esa movie en el teatro de la vida no le exhiben, el mensaje es tan real que estoy llegando aunque lo escriben Yo vine a predicarte pa' que estés en línea recta, arriba está el mejor estado y a Jesús te tiró la oferta Mi maestro no deja preguntas y respuestas, y cuidado no te me quedes si el padre saca la orquesta Mera voz, convertido como éstole en el lápiz, mera voz, convertido como éstole en el lápiz Hoy la voz, por fin se me dio, bendecido a mí si que Dios me escogió Y de tanto que los bendigo a mí me las multiplicó, los de la eco y los pensamientos negativos taché Y aunque yo no sea el conejo, bendiciones te mandé Voy pa' la cima, estoy volado, las maletas las empaqué Yo soy zurdo, pero con el pie derecho es que arranqué Yo di el paso, pero no fue hice, acepta el comentario, mi sueño de millonario, lo encerré dentro de un armario Escogí salir del ordinario, porque morir y empezar de nuevo solo está en juegos de Mario Estar contra de Dios es tirar piedras pa' la luna, Jesucristo el salvador, el salvavidas, la vacuna Donde pone el ojo que hay bendición no falla una, es como un carpintero, se cierra una puerta y hace una Critica sin sentido, tú te crees que desmotivan, tú eres loco, eso me impulsa más pa' arriba Somos fuentes de agua viva, que esto viene pronto, ahí te dejo una exclusiva El tiempo está cerca, cuando venga el avión yo me voy percla Mi alma por dinero, qué porquería dos vueltas En el ratón no dirige las teclas, yo escupo balazos, pero en esta me fui metra Los de las equis papi, los de las equis, los de las equis, easy, and tricky, no easy